Pueblo y yo no podía, no quisiste bailar con la toalla porque no quería Dije que no podía, porque me doy la cocha Dije que no podía, porque me doy la cocha ¡Pueblo y yo no podía! ¡Pueblo y yo no podía! ¡Pueblo y yo no podía, porque me doy la cocha! Te dije que se mueve la estancia Te dije que este hombre era el espacio Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya Negra la limpieza buena, lastima que es la roya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!